Dos personas, señores, heridas ahí, fue el resultado, otro accidente automovilístico. Mata a más personas, más dominicanos, que cualquier pandemia. Ocurrido en el kilómetro 74 de la autopista Duarte, en el tramo del municipio de Piedra Blanca. Uno de los heridos responde al nombre de Eddie Pantaleón, conductor de una compañía de transporte del municipio de Bonao, el cual fue llevado al hospital Emilio de Marchena. Esta colisión vehicular provocó que el tránsito se suspendiera por varias horas, por lo que se necesitó de la intervención de los agentes de la DGC, el cual, y de forma rápida ahí, agilizaron la circulación. Padre mío, cuántos accidentes.